Hola que tal a todos mi nombre es Henry Francisco Suárez Ibarra Hoy Lo puede comentarle En mi canal de YouTube Este es un control marca Marcas Generales General Start TR 1021 Entonces Se puede programar Presionar el botón Presionar el botón Dice Set Aquí esta Este teclado esta hecho de goma de silicón Se me hizo tarde Entonces Este control Lo puede Utilizar Otro 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 Entonces falta Otro Ser Seres querido Entonces Esta batería son de triple A Y le ponemos Con cuidado Para que no se pone Para que no se pone Ahí dice rayo back Aquí esta la luz Aquí esta la luz Aquí esta la luz roja Aquí esta la luz roja que esta iluminando Y le presionamos Y le presionamos Y le presionamos Como que se abrían Como que se abrían las luces Vamos a ver como abrían las luces Apagamos la luz ¿Ve? Como se mueve la luz roja Se menea Porque este control es rastreador Se mueve Se mueve La luz roja se le hace así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Entonces este control Este es Y le damos aquí Aquí Entonces este FED El botón dice FED Aquí esta para acá Entonces dice GENERAL START GENERAL START TR1021 Entonces nos están Poniendo la luz roja Que estan aquí Este por lo menos Dice AB ITV Aquí esta para desbloquear Aquí esta los que han dado Forma de candado bloquear y desbloquear Entonces Todo Son usados El teclado de goma No se borra Ni lo merezca Entonces este control Entonces Dice MARCA E GENERAL 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 START DICE PIX PNES LED SAW DIP OK MUTOR VOLF NEL este control es para cualquier marca del televisor entonces se puede utilizar se puede utilizar, es como rastreador entonces se utiliza, quita la luz roja en esta luz roja que está aquí en la parte subterránea en esta luz roja que está aquí que están aquí en la parte subterránea que están aquí en la parte subterránea la luz roja entonces se puede utilizar espere, entonces se puede utilizar la luz roja me suscribe a mi canal de youtube como Henry Francisco Suárez Ibarra bye bye gracias por ver el video